Hola Nakama, aquí Fanzel les trae mi reacción a este capítulo 17 de la segunda temporada de Tower of God Ya saben que mi reacción sin censura la tiene disponible en mi canal de Patreon, link en el comentario fijado o en la descripción Y que como siempre espero que disfrutes mucho del video, así que por favor no olvides dejarme tu buen like y tu comentario para apoyarlo Y ahora sí, vamos a la reacción Va a empezar la batalla Buen dinero ¡Ojo! ¡Ojo! Empezamos bien el cap O sea que sí subió ¿Y este? Ellos son los creadores de eso Lo de Horian Como o sea, les van a dar armas O buff o algo así Si el maestro Son mafios Gente peligroso Uuuh Y esos son los que están detrás de eso Los das punk Funky Bueno, ahora pasamos al inicio de chill Me sirve ¿Quién fue el basado? Ah, el prota A ver, pero no dejan disfrutar antes de la batalla Pues El regular es de rango de más fuerte El de antes, ¿no? El abracito O sea, si se había quedado afuera Estaba pasando al mismo tiempo Entonces Le disparé y ya Pero que linda Uy, ¿qué estará pensando de eso? Me imagino que algo va a de dudar Lo va a de creer Es que tienes que creerlo ¿Por qué sabría ese nombre? Si en teoría nadie lo conocía Fuera de ahí Tiene sus razones Ahora va a querer subir más Sabiendo que ahí puede estar Bam Una aplicación Brutal lo del chat, GPT Ahora tiene eso de Emily Y lo de Bam Aunque no sé qué tanto peso le meta a lo de Emily Ah, ¿verdad? Cierto que había aparecido el capítulo pasado ¿Cómo que cocodrilo? Es Agumon Es Bobalicon La carita Todo kawaii Buena pregunta Normal Ah, él ya sabe lo de Bam ¿Quién? ¿Quién? Ah, él ya sabe lo que se le ha contado a Rak Uy Gihua ¿Si qué hacen ahí? Luego de haber peleado Bueno No, pero le da donde más le duele No, pero le da donde más le duele Y que lo digan así abierto No es tan bueno Toma Que tú no puedes Se lo está papiando O sea, ese aspecto no ha cambiado ¿Cómo lo detienen? ¿Cómo lo detienen? Bueno, le dijo Que no sé De la manera que Skun lo tiene analizado de otra forma F Ey, no Lo quemó F Por Rak ¿Cómo le habla? Ya le cogió confianza Pero le dijo la verdad O más de ese pasado O más de ese pasado Su favorito ¿Su favoritos? Mira tú con Rak Ah, pero se pone Todo tierno Bueno Tampoco es tan fácil No es como que solo van Y ya está Aplastaré a Fag Dinosaurio Dinosaurio En la cara Uy, subieron el soundtrack con todo Qué buenas épocas Eso es verdad Solo lo hace su manera Sonrisita Me gusta Me gusta Esa forma de pensar Y hablando de Todo facha Bellota Acaban de pelear Y ya se van a ver Lo de Jory aún me queda dudas Literalmente deja todo atrás Oh, es Es La que los crió Sí, ¿no? Ah, sí, sí, es ella Híjole Buena Ara Ara No sé, yo no confío en ella Después de todo Trabaja para ellos O sea No puede ser buena Realmente Uh ¿Y este? Ojo Ay, no Se complicó Los nerfearon pues Guitaron hats Beta Hermano menor Para que vean que siguen Experimentando Debe ser Emily, ¿no? Esa no creo que sea por gusto Emily, Emily Obvio Hay una persona ahí dentro Nada, nada Mira Mira esa cara No puede ser nada buena Joryan, date cuenta Y vete ¿Un infiltrado? Parece a Wagnan Pero no es él La cara Supera que ni le importa Solo quiere volver con sus amigos Tanta cosa que le cargan Yo, Nesta Yo, Nesta O sea O sea No necesariamente Lo más probable es que sí Técnicamente Técnicamente sí Es como si metieron a luz Ya se dio cuenta De lo especial que es Grande, gomón Y no va a volver Hatsu Oh, no es el que estaba espiando No sé Es rubio Puede ser Los Daft Punk No va a participar ¿No va a participar él? Solo ocho ¿No va a participar de la Presta a hacer lo de las apuestas, ¿no? Prince, Leipre, Wagnon, Ojo, hay cuatro ahí. Cuatro de ocho. Aunque técnicamente no están en el mismo grupo ahora, pero lo son. Ah, sí, están las apuestas. Van de inerito. Interesante porque el juego es fácil, pero... Le han metido algunas cositas. ¿Eh? ¿Por qué está vestido así también? Se volvió el final boss de golpe. ¿Qué? Híjole, más peligrosa que viole. Y esto ha sido todo por mi reacción y yo espero que la hayas disfrutado mucho. Por favor, no olvides de darme tu buen like y comentario para poder este video. Y claro, también te invito a suscribirte para que no te pierdas de más contenido. Y por último, te recomiendo seguirme en todas mis redes sociales, que ya sabes que tienes esos enlaces aquí abajo en la descripción. Entonces, espero verte en el próximo video. Y ahora sí, me despido. Fans out.